¿Cómo andás? En el video de hoy comparamos micrófonos de Warm Audio. En reiteradas ocasiones me consultan cuáles son las diferencias sonoras entre los tres micrófonos más vendidos de Warm Audio, es decir, el WA-14, WA-47 Junior y el WA-87R2 que es la nueva versión. Así que en este video te vamos a mostrar cuáles son todas las diferencias sonoras entre estos tres micrófonos al momento de grabar voces. El WA-14 está basado en el AKG C4-14. Hagamos un viaje al pasado y visitemos los estudios de grabación de finales de la década del 70. Todos tenían este venerado micrófono. Lo usaban como micrófono aéreo y para grabar pianos, guitarras acústicas, voces, bronces, percusión y mucho más. Warm Audio siguió de cerca el diseño de la cápsula CK-12 Vintage original al momento de fabricar su propia cápsula para el WA-14. Rendimiento estelar, componentes de primera línea y un precio increíble son la fórmula de Warm Audio. Y con el WA-14, esta empresa volvió a cumplir su objetivo. En comparación con los micrófonos valvulares, los micrófonos de estado sólido como el Warm Audio WA-47 Junior son reconocidos por su detallado sonido y resistencia a la distorsión. Por esta razón es que los micrófonos FET sin transformador y con cápsula estilo U-47 son tan populares al momento de grabar bombos y otros instrumentos de percusión, ya que permiten capturar su poder e intensidad con una increíble fidelidad. Por ello, el WA-47 Junior, basado en el Neumann U-47 FET, es ideal para percusión. Dicho esto, también es una buena opción para grabar instrumentos acústicos cuando es fundamental capturar transientes rápidos y se lo debería considerar como una opción a tener en cuenta al momento de grabar cantantes, cajas de guitarra eléctrica y mucho más. El Warm Audio WA-87 replica uno de los micrófonos Condenser FET Multipatron de diafragma grande más icónicos de la historia. Decir que este producto de Warm Audio fue muy exitoso no es suficiente, ya que se trata de uno de los micrófonos más vendidos. Ahora, el WA-87 R2 de Warm Audio te ofrece una versión mejorada de este clásico moderno. El Warm Audio WA-87 R2, con su elegante nuevo diseño, cabeza redondeada y mejores componentes, entre los que podemos incluir un transformador cinemag genuino, es un caballo de batalla que no puede faltar en tu estudio de grabación. Espero que esta comparación te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, activar las notificaciones con la campanita para enterarte de todas las novedades, nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más, y compartir este material en tus redes sociales que de esa forma nos ayudas muchísimo. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.